Sin prejuicios Sin velo las musas son iguales El satín, la seda y los encajes Caen al piso sin censura Belleza al descubierto El hecho a un palmo No juzgues la belleza del rosal de todas La fachada es vestimenta Nylon o bordados son velos Cubren por igual bellezas En el hecho, la pasión es lo que cuenta Y en ninguna de ellas leo La afrenta Fundirme con ellas Igualdad en sueños, anhelos y pasiones Las menos opulentas Poseen encantos naturales Formas que provocan incendios Chispazos Chispazos De pequeñas muertes Deseos ardientes, exaltados Delineados firmes Invitación a perderme en su riqueza En la alcoba Habrá miles de estallidos Seré tu compañero inseparable Te coronaré mi emperatriz Serás mi reina Sin prejuicios En la alcoba En la alcoba Gracias por ver el video